oro dinero fama la búsqueda por el dorado atrae varios exploradores bien esta es la búsqueda por el dorado es la carrera por el dorado es un juego de Reiner Knizia uno de 10 años a 99 de 2 a 4 jugadores y dura 60 minutos y es un juego tech building de hecho en 2017 estuvo nominado para él por favor era el spill the jars pero la versión de la crítica de la crítica tres nominaciones y pues no se lo llevó creo que se lo llevó este este premio no me acuerdo al principio del 2017 pero bueno desde ravenburger es una caja bastante grande es un juego tech building así se ve el juego en general sobre la mesa vayamos viendo sus contenidos wow ok cartón estándar nada especial este es el manual está en inglés no se ve tan tan este complicado hay unas reglas especiales para dos jugadores una variante de cuevas así se llama esta y ya es básicamente todo son este ocho paginitas en general esto es la hoja de variaciones o sea diferentes setups o preparaciones que tú puedes tener para hacer juego más difícil que aquí dice por ejemplo dificult dificult moderado y versiones este fáciles y esto tiene nombres y es de ambos no sé aquí este hecho es la hoja de cómo preparar el juego el setup como una guía rápida aquí tenemos los punch boards así es si es medio delgadón ah algo que tengo una pieza más patrón y de cómo es pues se siente bien nada así guau pero si se siente bastante bien en general no veo ningún acabado si tiene como un ligero acabado de lino pero no pero si se siente medio no sé si se siente medio cheap muy abaratón me recuerda mucho a los punch boards de este de queen games de hecho aquí tenemos otra se sale muy fácilmente de hecho ten cuidado otro otro jesus christ son un montón de de estos ok toquen el primer jugador este si lo conozco más cosas oh oh si me estás haciendo esa y mal y este se deshizo a ver ponte acá que estás medio estorboso y ok bueno aquí tenemos uno de los tableros son de ambos lados no son copias este idénticas por cierto así que eso te da bastante variedad el juego dice que tiene cien mil variaciones posibles puede ser probable ok y lo que tenemos son bolsitas para organizar cosas res por las bolsitas porque realmente el inserto es muy 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 básico como podrán ver y aquí tenemos las fichas de jugador vamos a ver vamos a ver la roja o la embriada aquí están y parecen exploradores a legendary jones están grandecitas y bonitas eso no lo voy a negar ok está bien pues y lo que es el mazo que está bien chiquito 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 y bueno este va a haber una expansión para esta creo que se llama este algo del cielo y del infierno o cuevas y demonios o algo por decirlo este no sé realmente como esté realmente quiero jugar la expansión porque he oído mucho acerca de este juego y me ha llamado muchísimo la atención y pues obviamente lo quiero jugar porque está padre es un juego básicamente de carrera nada más estás corriendo por llegar al dorado y lo haces a través de deck building que es una mecánica de mis favoritas y bien eso sería todo lo que es el unboxing y estaríamos viendo cómo se juega próximamente